Nos encontramos en el Parque de Bomberos de Avenida Moliere en Málaga en apoyo a la lucha que llevan los bomberos del Ayuntamiento de Málaga que ya dura 36 meses sin que sean oídos y que paulatinamente se viene desmantelando este servicio de bomberos dado que se está eliminando la mayoría de la plantilla no se están reponiendo las plazas de los trabajadores que se jubilan y además hay una escasez de medios terribles que están poniendo incluso en peligro la posibilidad de que puedan ejercer su trabajo con absoluta normalidad Otro de los temas que estamos reivindicando es la jornada laboral tan extensa que tenemos si la comparamos con el resto de trabajadores de este Ayuntamiento son 180 horas anuales más que echamos que ellos además a nivel nacional la jornada nuestra es también la más extensa Otra de las cosas que reclamamos es la reclasificación que es el paso del grupo del C2 al C1 Esto viene determinado por la ley de emergencia de Andalucía del 2002 y a día de hoy después de muchas promesas incumplidas por parte del Ayuntamiento desde hace 10 años pues seguimos sin estar reclasificados Nosotros después de aproximadamente 10 años y 15 mociones esa reclasificación sigue sin llevarse a cabo Es una de nuestras reivindicaciones laborales principales y reclamamos y exigimos al Ayuntamiento que de una vez por todas cumpla con la normativa vigente y aplique lo que se ha aprobado en pleno en aproximadamente 20 mociones que se reclasifique al colectivo y que se cree un plan de empleo también que es necesario para reactivar el servicio Así que la lucha continúa a día de hoy y si no conseguimos nuestras reivindicaciones después de 30 meses como dice la famosa frase del Che Guevara ni un paso atrás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!